¡Adiós! Quiero que sea del vacío y de el amanecer Tomando sol mis amigos ¡Ay no! Soy un hombre natural Yo sé a lo que me refiero Mi vida vivo normal Soy borracho, no lo niego Y el gusto me puedo dar Siempre hago lo que yo quiero Pa' la mujer mi respeto Me trajo al mundo una Y hay otra que tanto quiero Mis hijos son mi fortuna Mi madre que vio por mí Desde que estaba en la culo ¡Ay que va a ser la llenera compa! ¡Enjoy! ¡Talón! Como el jilguerito aquel El que hace un nido se acerra Yo sé cómo disponer Cuando el nido se va a tierra Y me lo levantaré A la Vicky Sonora La Vicky Sonora Y hoy le sigo dando guerra Pa' que es igual el que tiene Que aquel que no tiene tanto La vida da mucha suelta Se anda arriba y se anda abajo Al pago que al fin te cuenta ¡Ponga Lalo! ¡Ponga Lili! De aquí nada nos llevamos ¡Ponga Lili! ¡Ponga Lili! La Vicky Sonora Gracias.